Seguramente te ha pasado que estás trabajando en lo más tranquilo en Word, pero te arroja la siguiente ventana donde te dice que tu Office no está activado. Lo quieres comprar, pero seguramente no te alcanza para poder pagar más de $130 dólares al año, o más de $99 dólares al año de manera personal. Es por eso chicos que en este tutorial quiero enseñarles a cómo poder comprar la versión de Office, original, económico y seguro. ¡Comenzamos! La página web que vengo a recomendar el día de hoy se llama TheCaseFan.com El link de esta página web lo estaré colocando aquí en la descripción de este video. TheCaseFan es un sitio web que ya vengo utilizando desde hace mucho tiempo, sobre todo comprando licencias para mis clientes y poder activarlos de manera inmediata. Para poder registrarnos es bastante sencillo. Lo que tienen que hacer es justamente ubicarse aquí en la parte superior donde dice registrarse, en este botón. Y aquí van a tener que seleccionar donde dice crea tu cuenta, justamente en este botón naranja. Luego lo que tienen que hacer es rellenar por aquí este formulario, lo rellenan tal y como les aparece por aquí. También es muy importante que coloquen su correo electrónico, porque de esta manera TheCaseFan es donde nos van a enviar la licencia correspondiente con el producto que hemos podido comprar. Una vez que ya has podido registrarte correctamente con tu cuenta TheCaseFan.com Te va a aparecer por aquí la siguiente ventana y básicamente lo que tienes que hacer es ubicarte en el buscador y colocar el producto que vas a adquirir. Por ejemplo, en esta oportunidad voy a comprar la versión de Office. Simplemente presionas aquí en buscar, colocas Office y aquí ya te estaría apareciendo las versiones que están disponibles dentro de CaseFan.com. Hay la versión 2024 que nos estaría costando a este precio. Ahora te voy a mostrar un código de descuento para que puedas reducir este precio a mucho menor. Y también está la versión de Office 2016, también ofrece una versión de Office 2021, la versión de Office 2019. También existe para Access, si solamente quieres activar para tu base de datos, también lo puedes comprar aquí. Hay licencias para una sola PC y si quieres para más, también lo puedes conseguir como puedes ver en pantalla. Aquí por ejemplo ofrece una versión de Office 2021 para 5 computadoras a este precio. Ahora te voy a mostrar a cómo poder reducir este precio y obtenerlo mucho más económico. Para eso simplemente lo que voy a hacer a continuación es ingresar al Office 2016, que es la versión que tengo instalada en esta computadora. Voy a dar clic donde dice agregar al carrito y luego vamos a dar clic donde dice ver carrito. Luego te voy a mostrar por aquí el carrito de compras. Aquí puedes ver el precio que es de 45.68 dólares. Aquí vas a poder aumentar si deseas la cantidad. Si quieres más licencias, desde aquí lo vas a poder aumentar o disminuir si es que lo deseas. En esta ocasión vamos a comprar solamente uno. Y lo que tienes que hacer sí o sí es ubicarte aquí en esta opción que dice aplicar código de descuento. Vas a ubicarte en este recuadro y vas a pegar el siguiente código que vas a ver en pantalla. Una vez que coloques este código vas a dar clic donde dice aplicar descuento. Y como puedes ver de esta manera vas a poder disminuir el precio que es de 45.68 dólares a 17.36 dólares como puedes ver en pantalla. Hemos tenido un descuento de más de 62% como puedes visualizar. Y este es el truco que te quiero recomendar. Una vez que coloques el código de descuento vas a presionar aquí donde dice completar con el checkout. Y después te va a mostrar por aquí en la ventana del checkout donde básicamente lo que tienes que hacer es incluir por aquí la información del pago. El método de pago que vas a realizar. Es muy importante también que coloques la información personal para que de esta manera Keysfan pueda determinar que eres una persona real y no un bot. Y una vez hecho eso simplemente haz clic donde dice proceder con la orden. Justamente en este botón naranja. Luego te va a mostrar los métodos de pago. Puedes pagarlo directamente con tu cuenta de Paypal o también puedes utilizar alguna tarjeta de crédito o de débito. Aceptan Visa, Mastercard, Maestro y American Express. Seleccionas tu método de pago. En esta ocasión voy a utilizar mi tarjeta de crédito y vamos a darle clic donde dice Pay. Luego te va a mostrar por aquí esta otra ventana de Paypal donde básicamente lo que tienes que hacer es introducir la información de tu tarjeta. Colocas por aquí los datos de la tarjeta que te piden. El número de la tarjeta, la fecha de vencimiento, el CCB que lo vas a poder visualizar en la parte posterior de la tarjeta. Tus nombres y apellidos completos. La dirección de la tarjeta, apartamento, suite. Toda esta información la vas a tener que colocar. Y también vas a tener que añadir tu número de teléfono y tu correo electrónico. Muy importante para que de esta manera la licencia que compremos en Paypal.com nos llegue hacia nuestro correo electrónico que hemos podido añadir. Una vez que rellenes este formulario simplemente lo que tienes que hacer es presionar en continuar. Y de esta manera chicos así es como vamos a poder comprar la licencia original de Office para poder utilizarla en nuestra computadora. Y poder disfrutar de cada uno de los productos. Word, Excel, PowerPoint, Access, todos los productos los vas a poder disfrutar con la licencia que hemos podido comprar a través de Paypal.com. Básicamente lo que tienes que hacer ahora es esperar entre 5 hasta 15 minutos para que CaseFan pueda recibir el pago correctamente. Y te pueda enviar por correo electrónico la licencia correspondiente. Lo que vas a poder recibir es un mensaje como puedes ver aquí a continuación. Este por ejemplo fue la licencia que compré para un cliente. Aquí como puedes ver aparece el nombre del producto. Este fue para solamente una PC. Y aquí en la parte inferior también vas a poder visualizar lo que es ya la clave para que lo puedas activar en tu computadora. Está en color negrito simplemente lo copias. Ok lo copiamos y lo activamos en la paquetería de Microsoft Office. Ahora algo muy importante que también tienes que saber es que te muestra el setup de instalación. Si no tienes instalado Word, Excel, PowerPoint, el programa instalado en tu computadora, desde esta opción también lo vas a poder descargar. Simplemente seleccionando por aquí en la parte inferior, en este que dice setup.office, seleccionas, presionarías aquí donde dice comenzar. Y después vas a tener que colocar la clave de producto. Simplemente lo pegas de esta manera, presionarías aquí en siguiente. Una vez que ya lo hayas aceptado, simplemente seleccionas por aquí el idioma y seleccionarías donde dice canjear. Una vez que hayas realizado ese proceso, vas a tener que descargar la aplicación para poder comenzar con la instalación. Recuerda que hay dos versiones, la versión de 64 bits y la versión de 32 bits. ¿Cómo puedo saber qué versión tengo instalada en mi computadora? Bueno, básicamente lo que tienes que hacer es ingresar dentro de este equipo. Seleccionas aquí, das clic derecho en este equipo y das clic donde dice propiedades. Luego te va a mostrar por aquí esta otra ventana donde vas a poder visualizar la información de tu sistema operativo. En este caso, la versión que estamos utilizando es de 64 bits. Aquí donde dice tipo de sistema, vas a poder visualizar que dice sistema operativo de 64 bits. Esa es la versión que tenemos que descargar. Bien, si aparece x86 o x32, vas a tener que descargar la versión de 32 bits. Solo para x64, vas a tener que descargar la versión de 64 bits. Ok, voy a seleccionar aquí en descargar y como pueden ver, ya estaría por aquí el setup de instalación, el cual lo hemos podido ya activar. Simplemente presionarías aquí donde dice ejecutar, presionarías en sí y comenzarías con el proceso de instalación. En este caso, no lo voy a instalar porque ya lo tengo instalado en mi computadora y así de fácil es como vas a poder obtener las versiones de Office legal y seguro. Espero que este tutorial te haya sido de mucha utilidad y sobre todo que te haya servido. Recuerda que si tienes alguna duda o alguna pregunta, lo puedes escribir aquí en los comentarios. Y si quieres aprender a cómo poder activar tu Windows 11 o tu Windows 10, te recomiendo que veas el siguiente video que va a aparecer por aquí, donde te enseño a cómo poder comprar la licencia original, económico y seguro al mejor precio. Así que nos vemos dentro de este video.